El pasado 9 de septiembre, el presidente municipal licenciado Juan Rendón López y el secretario de turismo del estado de Guanajuato, Fernando Oliveira Rocha, así como invitados especiales del enoturismo, encabezaron la inauguración del viñedo Tres Raíces, siendo el segundo viñedo en tierra dolorense. Este nuevo viñedo es un atractivo más para la cuna de la independencia nacional y para todos aquellos amantes que disfrutan del buen vino guanajuatense. Con la apertura de este lugar se impulsará aún más el crecimiento y desarrollo turístico de Dolores Hidalgo. Las autoridades municipales y estatales realizaron un recorrido por sus instalaciones, constatando el gran potencial del viñedo para el fortalecimiento a la economía de la región. En el corte de listón inaugural, el alcalde dolorense licenciado Rendón López enfatizó en la importancia de la cultura vitivinícola en nuestro pueblo mágico, puntualizando el impulso de distintas actividades en Dolores Hidalgo que lo fortalecen como atractivo en lo turístico. El viñedo Tres Raíces cuenta con restaurante, hotel, alberca, spa, comedores exclusivos, salones y jardines para eventos. Los visitantes dolorenses podrán disfrutar de recorridas, catas de vino, degustaciones y mucho más. El complejo de 54 hectáreas extensión está ubicada en la carretera Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo se posiciona como destino turístico por su cultura vitivinícola y gastronómica. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Brian Galván, informó Ángeles Colmenero.